No voy a terminar la frase Vale, a ver Obviamente, 50 sombras en mi ventana Ese es el mejor libro Que a saber a qué hace referencia Ala, no os podéis quejar, tenéis libros En verdad te ha gastado 5000 pavos en libros para niños ¿Tú qué haces aquí? Jesús, ¿qué haces? Jesús, ¿dónde vas? Jesús, tienes que tener la mínima interacción con los putos críos Que no puede entrar él tampoco Prohibir el paso, desautorizar el paso a vecinos Desautorizar el paso a amigos Jesús modo, bueno, sobre eso ya lo veremos Desautorizar el paso a vampiros No, Jesús, Jesús Jesús, los niños, no Jesús, los niños, no, por favor Ya me para Todos Vale, hay un para todos Jesús, sube No, no, sí, sí A este paso Jesús sí que va a ser para todos Pero no, como queremos Creo que Jesús ya no puede entrar, ¿no? Si mal no me equivoco Porque ahora he cerrado para todos Vale, perfecto Ya está ¡Hala! Bienvenidos a... Sean felices, niños Ah, Eloy se ha puesto con el violín Y el de al lado Jefes José y yo estamos ahí hablando ¿Qué estás haciendo? Y tú estás pintando, eh Tremendo dibujo, te estás marcando ¿Cómo aclarar? Ah, ah, oh Manuel, oh Joder Es una cosa que haría de chiquitado Que es lo peor Ese se está volviendo loco ya Este ya se está poniendo tensa Esto está nervioso por cómo toca el piano Eloy ¿El piano? El piano, el violín El piano también El violín No pueden encender el fuego todavía, vale Menos mal Tiene chance de sobrevivir Tiene chance de que algo malo va a salir aquí Cuando haya hambre A ver qué hacen Eso te iba a decir yo Esta gente puede Sí, cereales, cereales sin lactosa Composta de manzana Pueden comer embutidos Eh, pueden comer embutidos Sobreviven Sí Básicamente O sea que tú tranquilo Porque Se están cargando A ver Es una comunidad disfuncional Pero Funciona A su manera Su manera está funcionando Vale Este está calmado Todos se están poniendo nerviosos por la música Pero Hasta él se está poniendo nerviosos O sea, pero Te das cuenta de que todo el mundo se pone nervioso por la música Pero por lo que sea Eh, porque estáis hablando de dinero Yo, yo quiero ver Cuando sale el lado malvado de mi personaje Vale, no Tú no estabas hablando de dinero ¿Quién estaba hablando de dinero? Sí, era yo Era yo Ah, sí, eras tú ¿Y este quién es? Ah, este es José José, coño José José está Y yo ¿Por qué parezco la señora Que os va a coser la ropa Y os va a hacer todo en casa? Lo has elegido tú Es verdad Yo, yo, mi idea es que Era que chicos y chicas Visteis en igual No hay luz En plan Oye Y, y eso Lejía, lejía Chupito de lejía No No Habilidad social Eloy, por Dios Te quieres parar Me estás pitando hasta a mí Te das cuenta de que le molesta a todo el mundo Pero todo el mundo se ha quedado ahí Pero todo el mundo está Es como Lo, lo odiamos Te das cuenta de que todo el mundo ha asumido Que esta es como la sala La sala común Es como que tiene ahí el sofá Los sillones Pero también te digo Es que tiene muchos cojones Que tenga ahí al lado el puto violín Esta me ha hecho aposta Gol o one Vamos a asumir Cuando miren el móvil Porque eso no se lo puedo prohibir Vamos a asumir Que están mirando Solo lo que les permite Mirar el otro señor ¿Vale? Exacto Que es la biblia Me parece maravilloso Espera Yo ya odio a alguien Yo ya odio a alguien Perfecto Oye ¿Os habéis dado cuenta de que Bruna y José ya están empezando con las cualidades de señores mayores? ¿Qué harán con la foto? Es que yo quiero saber cuando baje esto Esto empieza a bajar Ojo Elige la cama ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Okey? Pues vale Vale ¿Quién se ha ido a dormir? Ese Ah, Julián Ah no, se ha ido a leer bajo la sábana Claro Leer 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 ¿Sabéis que pasa un poco rápido el tiempo? No te voy a engañar Es bastante más entretenido de lo que parecía Ver esta sociedad disfuncional de niños Mientras un señor mayor llamado Jesús Iglesias Hace cosas Y muy posiblemente sobreivan menos que los niños Mi personaje está a la polla ya de todos Uff, empiezan las malas vibras Yo mi personaje la hablo mal al tuyo de hoy Hablando de eso, vamos a hacer una cosa Vamos a permitir el envejecimiento Que normalmente lo tengo desactivado Claro, permítelo hasta que sean personas funcionales Véase, no niños Claro Envejecimiento automático de los sims usados, sí No Esperanza de vida Una larga yo creo, ¿no? Sí, una larga Una larga Una larga Una larga Para que se jodan ahí más tiempo Vale, pues ya está A aplicar Ala Ahora envejece Contra las cuerdas Marcelino está disfrutando nada La vibración de las cuerdas Y los movimientos Debería De poner el arco Una temporada Y admitir que le disgusta el violín No No, no, no Que se frustre Que se frustre ¿Qué de esto va? Pero se lo está disfrutando, en verdad Solo que Todavía no lo sabe Solo que es malo Y claro, le cuesta ¿Dónde no puede seguir, hijo mío? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues bueno Vale Quieren salir, claro No podéis salir Podéis dar un paseo al exterior Sí, y ahora va a venir el drama Ah, un momento Voy a hacer una cosa, por cierto Que he visto que aquí todavía hay mucho espacio ¿Cuál es? ¡No! ¡No! ¿Qué sentido tiene, tío? Ay, Dios ¿Otra vez? No pasa nada ¿Cómo han salido? Esa es mi pregunta Pero no pasa nada Igual si mueves un poco más la pared Tipo, para que no quede justo con las caderas No, si ha sido porque he intentado reducirla a esta Y no... Sí, pero digo Si mueves un poco la pared Para que no quede justo pegado ahí O sea, igual se bogean al subir Y como que pueden traspasar la pared Porque justo salen ahí las caderas ¿Sabes lo que te digo? No, es porque he acortado y al acortar como estaban subiendo Se les ha DP'ado arriba Vale, entiendo Cerrar puerta con llave para todos Gracias Ya está, solucionado Vuelves al gula Perfecto Perfecto Tengo otra idea Que lo ves ahora y he dicho ¿Por qué no? Podría haberlo hecho así, ¿sabes? También Y no haberme comido la cabeza Tapar la escalera ahora Sí Ha tomado por culo ¿Y los niños? Ahí va Es que como es un sótano Creo que a la mínima que hagas cualquier cosa Hace la gente Bueno, no pasa nada No pasa nada Sí, a ver, la opción es taparlo de dentro Claro, es el taparlo de aquí Vale Le ponemos Para que no sea Además ya no solo es una escalera ahí en mitad de la noda ¿What? ¿Vale? No sé que ha roto, pero vale ¿Se va a quedar blanco? Sí Se conoce que es lo que brilla en toda esa sala Sí Y ya estaría Perfecto Vale ¿Ya? ¿No hay más dilema? No, no hay más ¿No me van a matar? Claro, porque si era algo más chiquita Claro, se jode la puerta No he dicho nada Tiene sentido Como la manera con la que lo han planteado Ahora a ver Entonces Ahora volvemos Desbloquear Y ahora sí Niños bajen Por favor Oye, si te estás muriendo, ¿eh? Sí Claro, porque además tiene sentido Porque si os dais cuenta Los sótanos siempre tienen como ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No me ha visto lleno de mierda Hostia, es verdad Aquí no falta un niño Era aquí Oye, ¿quién fue aquí? Hijo de puta Julián, tira para adentro Entre Julián y yo Creo que era yo Otro Me cago en Dios ¿Pero por qué no quiere entrar? ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado pillado? Espérame, estás bien Joder Ha sabido entrar en esa esquina Pero no sale salir de la esquina Eh... Restablecer Ah, pues no Pues nada Le quito el árbol andrajoso Espera Hola, niño Ya puedes salir Venga, sal Vale, gracias Adiós Esto está siendo más complejo De lo que yo pensé Uno que solamente quería Básicamente Meter niños en un sótano Es que no hay forma bonita de decirlo ¿Al lobo? Ah, no Tú no eres esto Un dos A ver Uno Dos Tres Cuatro Sí Vale, pues al igual que ellos entran Tú sales, guapo Ah, que el Jesús estaba dentro Y leyendo es un libro, el hijo de puta Puto Jesús Vale, ahora Acerrar puertas con llave para Todos Por la hora Podríamos decir que Que hijo de puta Que hijo de puta El todo es como que se lo ha pasado por el Me cago en todo Se va a cocinar Se va a cocinar nubes de azúcar A ver ¿Quién eres? José José Mira José 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 Yo no puedo con esto Me está superando El niño Quedaros quietos Quedaros quietos El otro se está muriendo Mira que tienen todo para sobrevivir dentro Pero por lo que sea Parece que prefieren estar sin techo Porque en verdad Los únicos que tienen techo aquí Son los niños A ver, el otro tiene techo Pero en ciertas circunstancias Cerrar puertas con llave para Todos Ahora ya doble seguridad Ya no hay manera Eso espero Los niños se pueden duchar solos Si no Si, claro Vale, menos mal Porque si no tu personaje Mi personaje está un poco In the shit Le da vergüenza Tanta vergüenza no le da Mira Oye Un detalle Que todos los niños Se han dado la vuelta Para que no le dé tanta cosita Un detalle Demuestra que son una sociedad De niños Pensantes A ver cuánto lo dura Adulidad de gamers Pero a ti ¿Qué te ocurre? Pero ¿Dónde has jugado? O sea Vale A Jesús Dale sí a todo Sé feliz Tío Jesús 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 ¿Qué haces? Jesús ¿Qué estás haciendo? Fuego Déjale 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 Si se muere Bueno, señores Yo por mi parte me desaparezco Vale Vale Chao Chao No, no vayas ahí Llaman los bomberos Los niños Los niños No huele como No huele como a quemado Vale Bueno, vosotros podéis hacer vuestra vida normal Creo que se quedan rellados Porque claro Es como Hay fuego ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Qué has hecho? A ver Permitir el acceso a Kumi Vale Espera que flipa Permitir el acceso a Kumi ¡Ven pa' acá! ¡Vo pa! Vale, aquí estás Cerrar puerta con llave para todos Aunque tenga la de arriba Pues llave es tu ¿Eh? Lo gracioso va a ser cuando ya lleguen adultos Y tengan que meter a alguien ahí ¿Cuántos días son, por cierto, en vida así? 50 días, vale Está bastante bien Van a caer todos en depresión Porque no van a tener Cumpleaños como tal Es verdad A menos que se hagan una tarta entre ellos Uy Un niño no puede, ¿no? José Y Eloy están hablando Sobre discos Aunque no conocen Qué es un disco Sí A ver Teóricamente vienen De un sitio donde tal O sea Teóricamente algunos conocimientos Tienen Pero como tal Tal, tal No tienen eso ¿Sabes lo que te digo? A menos que Digamos que les han drogado El que está en mitad de todo Planeando la muerte de todo el mundo Soy yo ¿Sabes lo más gracioso? ¿Qué? Que tengo como que Tres, cuatro personas Incluso cinco Viendo esto a veces O sea Una cosa El que está en mitad de todo Deseando la muerte de todo el mundo Soy yo o no Eh, sí Creo que sí Perfecto Creo que El que está planeando Toda la movida No, no es el de arriba Soy yo El de arriba ¿Cómo va? Bueno A ver Va Que no es poco Va a quedar Que funciona Vive Que suficiente Ojo 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 Los toques Pero bueno O la mierda O la mierda O la mierda O la mierda Joder Es bueno Es Julián Sí, sí, sí Es bueno Con la pelota Wow Ah, bueno hijo No te rayes Bueno Vale ¿Por qué hay un niño Levitando? A veces se buguean Así Son los sims ¿Qué? Arte Arte Bueno, en verdad Es como generar Una mini sociedad Porque tienen Arte Tienen Inteligencia Les faltaría Una mesa de ajedrez Lo único Para desarrollar Un poco Lo que viene siendo La esta ¿Se lo ponemos? Sí ¿Sabes? Porque a ver Sigue siendo un gulag Pero también A su vez Es como Para ir Demostra O sea Para ver Qué es lo que harían ¿Sabes? Sí, sí, sí Y esto obviamente No tiene que ser cutre Como el violín Son excepciones De hecho De hecho No hay cutres Como tal De ajedrez No Cada cual es mejor La verdad O sea Técnicamente Has puesto la cutre Sí Por eso te lo digo Vale Y ahora Unas sillas Las más simplonas Que haya La verdad Que peguen Claro Esto Esto Y ya está Ya está Ahora pueden Desarrollar La lógica Tranquilamente Vale Vemos que uno Ya ha empezado Con la esquizofrenia Creo que están Todos arriba No Vale Nuevo este Cada vez Que se agregue Algo Por cierto Guardamos Importante Lobo Yo Se te quiere Gracias Es que me hace feliz Que alguien esté Haciendo esto De los sims Que pico Vale Es como que Los sims Es un juego Que me gusta Este Que soy Persona Ha suenado Algo chungo ¿Alguien se ha mirado Encima o algo? No Están tensos Eso es cuando Están tensos O están Con una emoción Muy fuerte En plan Si no Pero que la cosa Ha suenado El Sabes Que cuando ha pasado Algo malo Ahora lo miro Si no Cerra puerta Con llave Para todos Otra vez Claro Entonces A ver Tiene sentido Que lo suban Para arriba Porque es como Que estás alterando Todo Entonces Claro Y más El sótano Que como Lo alterce más Técnicamente Te quedas ahí En el sitio Pero creo que Ya no hay Nada más Que vayamos A alterar Hasta que sean Adultos Claro Ah que esto Es solo Para infantes Ah Bueno Otra vez Todos Para arriba ¿Cuál saco es? Bueno Ha sacado unos pocos Pero no todos ¿Eh? Que han salido unos cuantos Pero no todos Es que le está cagando Joder ¿Y el que está caminando? La versión para infantes Es que esto es para infantes Entonces ¿Cuál es el de adultos? Ah Me lo pones Pero bueno Vale Hay ataúdes What the fuck Bueno Lo necesitaremos Creo Ah Creo que no ha sacado a nadie Ah si Ha sacado a dos Ha sacado a dos Vale Avanzamos No Tres 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 Hay uno En el coso este Arriba Ah Es verdad Bueno Acabo antes Que estés bloqueándolo La verdad Es más sencillo Es más simple A ver Ir todos aquí De vuelta Es como la zona de reuniones Por favor Ir todos aquí Ahora hacéis vuestras necesidades básicas Reúnanse No Te he visto Claro Es que encima se distingue Que flipas No Esto sí se explica No sé quién es Ah Es Eloy Te he parado Claro Eloy detrás tuya Claro Claro Tiene sentido Lore Lore ¿Quién me has ido? Creo que yo Que no Que no Que no Ya está Todos El Juan este ¿Dónde está? El Jesús El Juan ¿Cuánto perdió? Jesús Oh Hostia Bueno Pues te ha tocado Permitirá la cesa Jesús 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 ¡Los niños no! ¡Jesús! No es por decir nada Pero creo que Jesús Tiene un problema Con los niños ¿Eh? Para todos Y no voy a decir Y no voy a decir ¿Cómo? Jesús ¿Puedes salir? Por favor Gracias Jesús Jesús Hay algo que se llama Privacidad Y es lo que necesitan Estos niños Yo no sé Porque me los imagino La gente teniendo problemas Con Jesús Tipo Laboral Sí Busca empleo Busca trabajo Que de explotar niños No se vive Eh Sí Me cuadra ¿Mente secreto? ¿O criminal? A ver Es que me cuadraría Criminal Para lo que está haciendo La verdad ¿O criminal? Espérate 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 de eso Que sale ardiendo otra vez Y se va a dormir Se ha ido a dormir Con eso abierto Encendido Ah no Ahí 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 Date una ducha Anda Me estoy preocupando más Por él que por los niños La verdad es que los niños Son bastante más autosuficientes Que el adulto Es más Yo me puedo ir ahora mismo Al baño Y dejar a los niños Aquí sobreviven Jesús Pero de Jesús No lo tenemos tan claro Hostia puta O sea Jesús A lo mejor Te vas al baño Y cuando vengas Está muerto Poner nombre Elber Galarga No Elber Galarga Ya lo sé Pero creo que no me deja Poner espacio Ah sí Elber Galarga No Elber es el nombre Galarga Es el apellido Ah Vale Entiendo ¿Así? Perfecto Pues ya está Activa aura emocionante Yo qué sé La vas a activar tú, eh No, o sea Activa Esas cosas son como Ah vale Eso Pasa La factura de la luz Es un si va a start up O sea No sé Le van a decir Oye Usted Oye Pero Si no tiene nada Con electricidad ¿Cómo gasta luz? Bueno A ver Es que en el sótano El refrigerador No Creo que me están pinchando la luz Sí, sí Tal cual O le doy luz a unos pobres Es que Es que los vecinos Los pobres No tienen mucho dinero Y entonces les pago yo las facturas La cosa es que interactúes O sea Solo tengo que interactuar Cuando vea ya que se van a morir Y decir Eh No No, por Dios Ah vale En la universidad Les pilla lejos Ustedes y lejos Creo que su pasatiempo favorito Es Con mi pieza En la puta Así También es que no hay mucho por hacer La mesa de carpintería Aún no la pueden usar Me encanta que teniendo La de abajo libre Diga Voy a escalar Oye Quizá es fan De la cama de arriba ¿Quién sabe? Y se la sopla Hemos puesto Esas dos ahí Para que sean las peores Para elegir A las clases 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 dice Clases Voy al baño Yo te los dejo aquí Vale Yo te los cuido Bueno Cuídate A Jesús Si veo que Si veo que Jesús Está a punto de morir Te grito o algo Está en Tinder Jesús está en Tinder Bueno Qué lindo ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno Sí Ahora vuelvo Venga Que por ahora son funcionales No lo entiendo Ahí no ¡Jesús! 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 No sé dónde está el fuego Pero técnicamente hay fuego ¿Cómo que volver a casa? ¿Cómo que volver a casa? Nos han ido Pero cuenta como que Están haciendo novillas Ah Ah bueno Hostia Jesús Jesús es auto insuficiente Hijo Vale Llevo gritando su nombre un buen rato Digo A lo mejor me escucha Es que te ha escuchado Precisamente Gritar ¡Jesús! Es que O sea Lo peor es que lo acabamos de decir ¿Sabes? En plan Te vas al baño Y hay que preocuparse más De Jesús Que de los niños Los niños todos están De puta madre Si te das cuenta O sea Ya No están ni agobiados Ya El